Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegre en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por ti yo soñé mi amor. Por la noche soñando, como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegre en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Por ti yo soñando, que de tus ojos le habla a tu boca, y a tu boca le hice sentir, lo que guardaba aquí en mi pecho, y solo despertó por ti. En tu pelo tejí mil sueños, y en tu pelo tejí mil sueños, y en tu aliento sembré un clavel, en tu cuerpo hice mi cobija, y mi sabana fue tu piel, te quiero. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando, porque te quiero. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Sonido villanguero, el embajador de la cumbia en México. Porque eres tú y yo te adoro Aquí en mi corazón Yo te canto este sueño Que a mí me sale del alma Pa' que lo baile con calma Oye rubia de oro Que yo te quiero y te adoro Y aquí te canto mamá Soy tu viranguero El embajador de la cúmula en México La cúmula en México